de los candidatos a la alcaldía del municipio de Zapopan para que usted forme parte también de este ejercicio en donde Quiero TV se suma a tener audiencias informadas a que conozca las propuestas, las visiones que tienen cada una de las representantes que este mediodía nos acompañan. El ejercicio es muy sencillo, son tres rondas, cada una tiene un minuto con 30 segundos en distintos temas y al final una réplica, una cuarta ronda, una réplica de dos minutos. Y bueno, son rostros que usted ya conoce porque no es la primera vez que nos acompañan aquí en el estudio. Bienvenidas de verdad a todas. Bienvenidas, comienzo a presentarlas en estricto orden alfabético a partir de su apellido paterno. Nos acompaña Susana de la Rosa, quien es coordinadora de la campaña de Pedro Kumamoto. Bienvenida Susana. Gracias. A su lado se encuentra María Gómez Rueda, quien es también coordinadora, bueno, vocera en este caso de la campaña de Juan José Frangel, quien también busca a la alcaldía de Zapopan. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y también presento a Valeria Guzmán. Bienvenida Valeria. Ella representa a la campaña de Óscar Santos, quien también busca ser electo para la presidencia municipal de Zapopan. Así que, bueno, comenzamos, Gabi. Sí, efectivamente, el primer tema tiene que ver con las principales necesidades en infraestructura ahí justamente en el municipio de Zapopan. De esta forma damos inicio a la participación. Empezamos con Susana de la Rosa hasta un minuto con 30. Corre tiempo. Muchas gracias. Pues bueno, les quiero comentar que vamos muy bien en Zapopan. Decirles que de acuerdo a promedio de varias encuestas, Pedro Kumamoto va con 10 puntos por encima del candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Y esto por qué es? Pues porque la gente de Zapopan ya quiere un cambio. Movimiento Ciudadano se está quedando estancado en las encuestas por toda la corrupción e insensibilidad con la que han gobernado. Y eso ha provocado que tengan desesperación y estén muy agresivos ya con guerra sucia en Zapopan, bajando nuestras lonas, interviniendo las lonas también, haciendo también intervenciones muy agresivas en nuestras bardas. Lamentablemente se está haciendo eso con guerra sucia y es con su dinero público, pues de las personas, dinero público del ayuntamiento. Decirles que hay una parte de Zapopan que ha sido olvidada durante años. Ahí las personas por lo que más sufren es por sus servicios básicos, el agua, el transporte público, la infraestructura, las luminarias. Colonias como el Tizate, Jocotán, Nextipac, Valle de los Molinos, Tezistán y sus colonias aledañas, las mesas, la coronilla. Ahí vamos a trabajar en coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal. Por primera ocasión ya sí puede trabajar con el gobierno federal, algo que Movimiento Ciudadano siempre ha truncado. Vamos a hacer la ampliación de la línea 3 hasta Tezistán, la ampliación de la línea 1 hasta las mesas coloradas en Zapopan. Con honestidad y sin hacer negocio vamos a solucionar el problema de las luminarias que han dejado fuera y lo han dejado de lado durante ocho años Movimiento Ciudadano. Y también vamos a invertir en las colonias a las que no les han metido ni un peso, espacios públicos dignos, iluminados, seguros y apoyar los caminos de la zona de Zapopan rural que siempre ha sido la más abandonada. Tiempo. Vamos ahora al mismo tema, por supuesto, de la infraestructura, pero ahora a conocer la propuesta que presenta Juan José Frangé en voz de su vocera María Gómez Rueda. Un minuto con venta. Muchas gracias. Yo quiero comenzar condenando los hechos que sucedieron ayer en la colonia El Berger. El equipo de Morena, el equipo de Kumamoto golpeó a brigadistas que estaban haciendo campaña de mi equipo, brigadistas con sus familias. Yo no he escuchado ninguna posición al respecto. Yo no he escuchado ningún posicionamiento al respecto, aunque sea para disculparse. Nosotros no tenemos tiempo de estar quitando lonas, de estar haciendo lo que nos señalan. Estamos haciendo una campaña bien hecha. Estamos yendo a las colonias a hacer propuestas y no estamos destruyendo como sí lo está haciendo Morena y el equipo de Kumamoto. Las obras públicas e infraestructura han sido una clave para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades y combatir la desigualdad. Uno de los principales ejemplos es el Centro Cultural Constitución, en la colonia Constitución, que a raíz de que remodelamos con calles de buena calidad, remodelamos el mercado municipal y también pusimos una zona pulso de vida, en esta colonia ha cambiado considerablemente las violencias y de estar en las 10 colonias con más violencia de todo Jalisco, ahora ya no está en esa lista. Con Frangé seguiremos llevando dignidad a las personas a través de las obras públicas. Con 6 mil millones de pesos en los siguientes tres años, construiremos escuelas con estrella, centro de salud mental, centro integral de cuidados. Apostarle a una ciudad que construya una infraestructura de calidad es apostarle a combatir la desigualdad. Tiempo, María Gómez Rueda. Muchas gracias, Damos. Ahora toca el turno de Valeria Guzmán. Tiene hasta un minuto con 30. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo diciendo que el Centro Cultural Constitución lo construyó el PRI. A lo mejor no se acuerdan ustedes de eso porque creen que Zapopan llegó cuando ustedes llegaron, pero no es así. Y fíjense, hoy Zapopan está en la anarquía urbana. No tenemos nuevos planes parciales de desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo ha sido engañado con estos presupuestos participativos. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a fortalecer Copla de Mún. Estos presupuestos participativos que se dejaron de hacer en el municipio de Zapopan, en donde la gente podía destinar los caminos a Cacoseche en sus comunidades, las bardas perimetrales en sus escuelas, el pavimento, el drenaje, el alumbrado público. Hoy es una lástima que si vamos al Centinela, pues tenemos escuelas que tienen tres semanas cerradas porque no tienen agua ni siquiera en los baños. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo de obras de alto impacto? El paso a desnivel en Tabachines y Periférico, que por cierto, era el único pendiente que le tocaba a Movimiento Ciudadano en Periférico y no lo han hecho en nueve años. Vamos a trabajar con la línea 3 hasta Tezistán. Vamos por un cable bus en la zona norte de Zapopan que conecta la ruta de la Coronilla y las mesas y conecta con el Macrobús. Y además vamos por la construcción de cuatro centros culturales, así como el de la Colonia Constitución. Ahora nos vamos a ir a Tezistán, Tabachines, Santana, Tepetitlán y el Coli. Hoy les quiero decir que Zapopan es un desorden en materia urbana y ha sido solo un negocio para Movimiento Ciudadano. Gracias, Valeria. Recordamos que el último bloque de dos minutos, pues lo buscamos para que momentos de réplica, para lesiones personales, porque ya ha habido algunas. Entonces buscaríamos conocer propuestas ahora en materia de seguridad, es decir, cuáles serían las metas que se tienen en los tres proyectos que se representan en materia de seguridad. Minuto y medio para cada una de las voces. Comenzamos con la de María Gómez Rueda, de la campaña de Juan José Frangé. Muchas gracias. Para que las personas puedan vivir seguras, lo mínimo que esperan es que dejemos en este tema las diferencias políticas y que por primera vez, con toda la madurez y con toda la seriedad, nos coordinemos. Las personas desaparecidas, la violencia contra las mujeres y los feminicidios, las personas asesinadas son de todas y de todos. Dice John Donne, si están doblando las campanas, también están doblando por ti. Yo espero que en este tema logremos entender la importancia de coordinarnos desde todos los partidos políticos, desde todos los niveles de gobierno, para dar esperanza a las personas. Las personas no quieren escuchar a quién le aventamos la bolita por las culpas. No vamos a lograr más coordinándonos entre todas y todos que militarizando el país. Con Frangé vamos a reforzar las políticas de seguridad que han sido las más innovadoras. Más zonas pulsos de vida, vamos a fortalecer la policía de la mujer, más dispositivos vuelve a casa, crearemos la Unidad Especializada de Atención a Niñas y Niños en la Comisaría de Zapopan, el Área Especializada de Apoyo a Colectivos de Mujeres Buscadoras, sumaremos 300 patrullas más y 700 elementos más a la Comisaría de Zapopan, crearemos un equipo especializado en atención a delitos cibernéticos. Con Frangé no queremos solo atender la violencia, aspiramos a que esta no llegue. Nuestra prioridad es la prevención a través de la cultura, la educación y el deporte. Bien, tiempo María Gómez Rueda. Vamos ahora a escuchar en esta ronda 2 las metas para alcanzar la seguridad. Toca el turno de nueva cuenta a Valeria Guzmán. Corre tiempo. Nosotros vamos en contraste. Nosotros ya nos cansamos de los abrazos a los delincuentes. Vamos con tolerancia cero en el tema de impunidad. Hoy tenemos que recuperar el territorio porque salir de tu casa da miedo. Ya estás revisando los chats de vecinos para ver si pasó algo y siempre en estado de alerta. Nosotros queremos trabajar en la reorganización de los sectores operativos en el municipio. Pero además vamos a dar poder a los comités vecinales porque ellos son los que saben más qué está pasando en sus comunidades. Saben dónde hay casas de seguridad. Saben quiénes son los funcionarios corruptos. Y lo más importante es que el gobierno pueda acompañarlos en este proceso para poder tener un zapopan seguro. Vamos a trabajar en la iluminación de las calles y en la cultura de paz como prevención para que la seguridad pueda disminuirse en el municipio. Vamos a incrementar los elementos de seguridad pública, pero también el equipamiento. Nos estamos comprometiendo a todos los servidores públicos de primer nivel tengan exámenes de confianza. Porque le vamos a decir a la policía de Zapopan que una vez fue la mejor y la más reconocida en todo México, que va a volver a ser la más fuerte. Van a tener mejor equipamiento, van a tener más recursos y sobre todo vamos a trabajar en el C5. Es irreal que hoy cada vez que se necesite revisar las cámaras del C5 no funcionan, no sirven y no sé para qué están ahí. Vamos a invertir en 3 mil cámaras más para el C5 con la intención de acompañar a todas estas víctimas a disminuir la delincuencia y la inseguridad en el municipio de Zapopan. Tiempo, gracias Valeria. Mismo tema, ¿cuáles serían los proyectos y a partir de ello las metas en materia de seguridad? Minuto y medio, Susana de la Rosa. El tema que habló la representante de Juan José Frangue, rápidamente. Miren, los naranjas quieren generar un ambiente de conflicto. Yo creo que ya Jalisco está cansado de toda esa situación, por eso están gastando millones de pesos en guerras sucias. Esperemos que ya lo dejen de hacer, de intervenir nuestra propaganda, de seguir haciendo inventos. Por ejemplo, el video del que habla aquí la representante, pues evidentemente ni se ve y claramente se ve que es editado. Pero no nos vamos a distraer. En futuro tenemos muy en claro que el punto de partida para mejorar la seguridad es fortalecer las dependencias y para eso se necesita mayor recurso a seguridad. Eso ya lo dijimos en el Congreso del Estado. Presentamos una iniciativa para que el gobierno del Estado deje de reducir el presupuesto año con año a seguridad y no dejaron que saliera adelante esta iniciativa, lamentablemente. Pero eso lo vamos a hacer en Zapopan. Por eso, con una inversión de 85 millones de pesos anuales adicionales a lo que ya se invierte, vamos a mejorar el equipamiento y la infraestructura de la policía. Vamos a mejorar las condiciones laborales también de los policías de buscar contratar más elementos, por lo menos 335 elementos en una primera etapa y mejorar su sueldo. 23 mil pesos base en nada más de inicio. Vamos a duplicar también el personal, dedicando esto a la protección de mujeres víctimas de violencia. Vamos a invertir 250 millones para modernizar la videovigilancia y conectarnos también con las cámaras de colonias y negocios. También, muy importante, más coordinación con el gobierno federal y estatal para atender la lamentable situación de inseguridad que se está dando en nuestro Estado. Gracias, Susana de la Rosa. Vamos ahora a nuestra ronda 3 de esta mesa con las operadoras que representan a los candidatos a la alcaldía de Zapopan. Y usted, si nos acaba de sintonizar, si nos ve a través de redes sociales, mi gracias, puede incluso formar parte de esta comunicación a través de las distintas plataformas. Esta ronda 3 tiene que ver con los proyectos para combatir la desigualdad. E iniciamos el orden con Valeria Guzmán. Tiene hasta un minuto con 30. Corre tiempo. La desigualdad en el municipio no solo se debe de ver por el nivel de ingreso que tienen los zapopanos, sino por el acceso que tienen a la salud, hoy sin seguro popular, que tienen a la seguridad social, al sistema de pensiones, que por cierto, si se acuerdan, Morena nos acaba de robar las Afores la semana pasada. Tienen que tener acceso a educación, tenemos escuelas cerradas porque no tienen agua, tienen que tener acceso a vivienda y tiene que haber una cohesión comunitaria y sobre todo acceso a la alimentación. Hoy, no importa cuánto dinero nos están dando, no nos alcanza ni para comprar la canasta básica. Nosotros primero queremos regresar lo que ya teníamos, que es sumamente importante. Vamos por el seguro popular, las escuelas de tiempo completo, junto con Xochitl Galvez y Laura Aro, pero además con Óscar Santos estamos trabajando en la planeación de todos los programas sociales a partir de las zonas que se entienden diferente fuera de la periferia que dentro de la periferia. Porque aunque a todos nos está afectando el tema de la seguridad y el agua, ojo, hoy en Valle Real no tienen agua, imaginemos las colonias como el Sentinela o el Rancho Colorado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es regresar todos estos programas del Cuarto Rosa, de Techo, esos programas que llegaban a esas comunidades donde me queda claro que hoy Movimiento Ciudadano no ha llegado ni en campaña ni siquiera a poner lonas y que Morena no tiene derecho a hablar porque les recuerdo que hace dos semanas Kumamoto sí dijo que iba a quitar los pavimentos para dejar las calles en tierra. Esto es a lo que nos estamos enfrentando, gobiernos indolentes o con nosotros una opción real de cambio en Zapopan. Tiempo, gracias Valeria. Momento también de hablar del mismo tema, ¿Cómo se busca combatir la desigualdad en Zapopan? El proyecto de Pedro Kumamoto, representado por Susana de la Rosa. Minuto y medio, Susana. Muchas gracias. Miren, decirles que de ese video supuestamente de que Pedro Kumamoto quiere dejar las calles con tierra y quitar el pavimento, eso no es cierto. Fue un video en el que él expresó que en los espacios públicos se debe de quitar pavimento y poner más áreas naturales. Eso es parte de lo que se ha estado mencionando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando ponen pavimento? Eso quiere decir que hay un tema ahí también de corrupción grande cuando se puede poner parte de parques, áreas verdes y mejorar esos espacios. Si queremos entender lo que es la desigualdad en México, tenemos que ver a Zapopan. Ese es un ejemplo, lamentablemente digo, es un municipio muy rico, pero hay gente que tiene mucho dinero, que le va muy bien y eso es muy bueno, pero también hay un Zapopan que está atrás, que se está dejando solo. Y yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que a toda la gente de Zapopan le debe de ir muy bien. Parte de las propuestas que tenemos para lograrlo, vamos a crear la Academia de Programación, ya lo hemos mencionado, para que los jóvenes puedan tener oportunidades de educación y decirles que se va a acabar la exclusión con esto. Todos los jóvenes que quieran ingresar van a poder hacerlo. Tres centros de distribución de alimentos también para acabar con el hambre de Zapopan y que las familias que viven en una pobreza extrema tengan algo para llevar a la mesa para comer en sus casas. Becas de inclusión tecnológica, apoyos de 4.200 pesos para estudiantes, esto ya también complementándose con el programa federal de becas para que los jóvenes tengan todo para continuar con sus estudios, fortalecer la salud mental también, algo muy importante dentro del municipio. Y Zapopan emprende, 90 millones de pesos para apoyar los emprendimientos de las personas que menos tienen. Tiempo, Susana de la Rosa. Vamos ahora con 1 minuto 30, mismo tema, ronda 3 para María Gómez Rueda. Corre su tiempo, 1 contra Ita. Zapopan es uno de los municipios más desiguales y por eso desde hace nueve años decidimos en el equipo de Franye poder trabajar con los grupos que históricamente han sido más vulnerados, con las infancias. Hoy nuestro modelo de ciudad de las niñas y los niños está siendo tomado como ejemplo en países y en ciudades de toda Iberoamérica. Para seguir avanzando hacia la igualdad, nuestra propuesta es fortalecer la ciudad de las niñas y los niños y seguir poniendo a las infancias al centro. Con Franye vamos a fortalecer la red de centros comunitarios, crearemos la quinta colmena en Lomas del Centinela y haremos seis enjambres más. Crearemos el nuevo hospital en el sur, el nuevo centro cultural en el nuevo parque y nuevo centro de autismo en la colonia Miramar. Crearemos una bolsa de trabajo para personas con discapacidad y destinaremos más de 100 millones de pesos para terminar la remodelación de las 90 unidades deportivas, los 11 centros de regularización y las 13 plazas públicas. Con Franye habrá becas deportivas y educativas para personas de los pueblos originarios. Vamos a aumentar a 18 comedores comunitarios. Incrementaremos de 3 a 10 millones de pesos el fondo para apoyar asociaciones civiles. Tener espacios públicos dignos, brindar herramientas que permitan el desarrollo personal y en comunidad, promover el deporte, la cultura, la educación y trabajar con las personas de grupos originarios y de grupos prioritarios. Seguirá siendo nuestra pregunta. Gracias María, tiempo y bueno, justo damos ya paso a la última sección de esta mesa de análisis que le agradecemos por supuesto que nos acompañen hoy. Dos minutos para cada una de las opciones. Réplica, respuesta, alusiones personales. Cierre también por supuesto de lo que han venido presentando. Comenzamos contigo, Susana de la Rosa. Decirles que todo lo que se ha mencionado en esta mesa lamentablemente han sido mentiras por desesperación, insisto, porque van abajo en las encuestas y eso aumenta su agresividad. Quiero aprovechar estos minutos ya de conclusión para platicarles sobre la historia de Karime Ramos, una mujer que tiene ocho años de servicio como bombera arriesgando su vida para salvar vidas. Ella había estado en Zapopan trabajando el año pasado, una madre joven. Le tocó estar en un espacio laboral en el que hay pocas mujeres y además es madre de una niña chiquita. A ella la dieron de baja solo por no querer apoyar la campaña de Juan José Frangé y como lo que le está pasando a ella, a muchos otros servidores públicos les está ocurriendo. A pesar de las denuncias que Karime ha presentado, al día de hoy no le han regresado a su trabajo y eso es algo que la verdad nos indigna mucho y solo nos demuestra la manera en la que gobiernan y quieren seguir gobernando y eso mismo se nota en cómo hacen campañas. Ya basta de la corrupción e insensibilidad de los naranjas. Quiero aprovechar también para pedirle a la representante de Juan José Frangé que nos explique en su última intervención que sigue de mí porque ya en dos programas anteriores lo he mencionado que nos digan qué pasó con el caso de corrupción de los 300 millones de pesos que desaparecieron Juan José Frangé y Pablo Lemus. También saber qué fue lo que pasó con el uso personal del helicóptero de la policía de Zapopan por parte de Juan José Frangé también. Aquí tenemos cómo se fueron a un partido de las chivas lamentablemente usando recursos públicos de nuevo y también que nos respondan por todas las amenazas y represalias que están haciendo a servidores públicos que se niegan a ayudarles en su campaña. Decirles que si queremos que esta corrupción e insensibilidad se termine ya necesitamos salir a votar este 2 de junio y el mejor proyecto por el que pueden votar es por Pedro Kumamoto, alguien honesto, alguien preparado, alguien listo para que en Zapopan se terminen las desigualdades y lo vamos a lograr con esta gran alianza que hemos hecho hasta ahora. a votar por el arbolito que es el partido que representamos. Tiempo, Susana de la Rosa. Vamos ahora con la réplica. Dos minutos. María Gómez Rueda, corre su tiempo. Muchas gracias. Yo quiero invitar a las personas que nos están viendo en esta mesa de análisis a que puedan hacer un análisis también ustedes de las propuestas que estamos presentando quienes representamos a los partidos políticos que queremos gobernar Zapopan. 7 de 10 propuestas que han venido a decir mis compañeras son propuestas y son actividades que ya tenemos en Zapopan que ya hay resultados. Yo creo que ya deberían de reconocer que les encanta cómo trabajamos en el equipo de Frangé y dejar de criticar. Pero, ¿qué podemos esperar de Kumamoto? Que su gran propuesta, que lo dijo, no nos la inventamos, está grabada en un video, como dicen, siempre hay un tuit. Él propone que Zapopan se convierta en calles de tierra y quitar todo el concreto hidráulico que hoy estamos poniendo en las calles de Zapopan. Y eso les duele, pero ya lo dijeron, la gente no le gusta. También quiero invitar a que analicen cómo se están uniendo todos estos partidos en coaliciones por intereses personales y no por intereses que compartan y por ideales que compartan. ¿Qué se puede esperar de Kumamoto que se avergüenza de decir que él es el candidato de Morena? Hasta el IEPC le bajó sus videos, sus spots promocionales porque no menciona que es el candidato de Morena y de cuatro partidos más. Y bueno, ¿y qué esperar del PRI y del PAN? Son una contradicción hasta biológica, lo dijo Salvador Allende. Y quiero invitar también a que puedan ver un video. Ahí publicamos un video en redes sociales que seguro ya vieron en donde Kumamoto dice Morena no puede crecer más en el municipio de Zapopan. Repito, Morena no puede ganar porque en el municipio de Zapopan no pueden crecer más. ¿Podré poner el video? Bueno, yo creo que no. Se los dejo en mis redes sociales, vayan a verlo. Les invito a que este 2 de junio nos salgamos a votar, a defender a Zapopan y a votar todo naranja. Gracias, María. Cerramos con Valeria Guzmán, quien representa la campaña de Fuerza y Corazón por Jalisco. ¿Cómo cerramos, Valeria? Dos minutos. Bueno, les quiero decir que no se dejen engañar. Kumamoto, ese que sale con el arbolito, es el candidato de Morena. Sí, el mismo que desapareció las Afores, el Seguro Popular, el mismo que desapareció las escuelas de tiempo completo. Y quiero que sepan algo, no hay manera de que una persona que quiera salvar a México le dé su talento, sus dones al diablo. Así es que, por otra parte, tenemos esta parte de Movimiento Ciudadano, el distractor del voto. Sí, bailan muy bien y tienen buenas canciones, pero eso no les da derecho ni la responsabilidad ni los resultados para decir que en Zapopan le está yendo bien. Porque a diferencia de este Zapopan tan lindo que nos ven en redes sociales, pues hoy no hay agua, no hay luz, no hay seguridad. Y hoy cada día es un reto saber si vamos a regresar a nuestra casa. En Zapopan yo les voy a hablar del voto en cascada. Ese voto en el que de seis boletas que ustedes van a tener, vamos a ir como hijos Xochitl Galvez en parejo para poder garantizar que a México le vaya bien. Y no te dejes engañar, porque mira, a ti te van a engañar, a ti que tienes miedo de salir a la calle, si eres tú quien tiene miedo de enfermarte porque sabes que no hay medicina, si eres tú quien cada día que sale a comprar tu super, sabes que no te alcanza ni para lo básico. A ti te quieren engañar, a ti que sabes que este momento en Zapopan nunca habíamos estado tan mal en los temas de seguridad. Yo les quiero decir algo. Hoy vamos, no solamente los del PRI, los del PAN y los del PRD, que como dirían las chivas, el Atlas y el América. Y vamos porque iban a desaparecer el fútbol, iban a desaparecer el INE, iban a desaparecer la democracia. Y nos reunimos y nos juntamos porque entendemos, así como los católicos, que a Morena, que hace la campaña con la Santa Muerte, nosotros le estamos exigiendo y gritando con Laura Aro Vida, Verdad y Libertad. Esa es Zapopan que nos merecemos y en donde hace algún tiempo fuimos referencia en todo México de cómo las cosas se hacían bien. Vota PAN, PRI o PRD. Terminamos, Valeria. Muchísimas gracias. Lo mismo que Susana, lo mismo que María, por habernos acompañado en esta mesa. Como cada jueves, cada 15 días, por lo tanto nos queda todavía una más, por lo menos, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Dos más. Una o dos más, bueno. Ya tendremos más temas también con ustedes y pues, bueno. Pues sí, vamos a esta pausa comercial hasta dentro de 15 días, entonces. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.